Tengo la línea telefónica aquí en la conversación de Nación Z con el licenciado Edi López a la comisionada residente y aspirante a la candidatura de la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González y Colón. Buenos días, comisionada. Buenos días a ti y a todos los amigos que nos escuchan. No habíamos hablado un ratito, así que felicidades múltiples por varias cosas, por varios asuntos. Espero que todo esté bien y con mucha salud por allá y bendiciones. Gracias a Dios, todo bien. De hecho, tenía los nenes ahorita en los brazos, así que tempranito y feliz, contenta y agradecida. Aprovecho por todas las oraciones y los buenos deseos del pueblo de Puerto Rico. Así mismo, así mismo ha sido desde acá, desde nosotros. Y Sao de Jorge también tuve la oportunidad de hablar con ellos el fin de semana y les envía sus bendiciones también. Gracias, gracias. Comisionada, ayer se dio una conferencia de prensa por parte de su señoría y acá un poco haciendo el recuento de los eventos. ¿Usted sabía de la orden ejecutiva de Pedro Pierluisi en cuanto a la cuestión de discapacidad funcional o diversidad funcional, debo decir? ¿Y le atajó el camino o eso ocurrió después de su conferencia? ¿Cómo? Explíquenos bien esa situación del orden de los eventos. Vamos. Mira, yo vengo trabajando con propuestas desde que anuncié mi candidatura a la gobernación con comités de trabajo. De hecho, anuncié en diciembre los comités de trabajo para trabajar con retos funcionales que se lo había encargado el doctor David Sigueroa, que es uno de nuestros candidatos a la Cámara por acumulación. Y como parte de este esfuerzo, han habido múltiples reuniones en mi comité con distintos grupos, entidades, sin fines de lucro, oficiales, empleados públicos, entre otras. Y ayer, obviamente, habíamos anunciado el día antes que teníamos una conferencia de prensa para anunciar estas propuestas. El gobernador ayer mismo hizo una enmienda, porque era el día de síndrome de Down, a una orden ejecutiva que no conflige con ninguna de las cosas que yo plantee. De hecho, son cosas completamente distintas. La diferencia es que yo estoy haciendo propuestas que voy a empezar a utilizar a favor de la comunidad de retos funcionales cuando sea gobernadora, en favor de Dios. Desde el primer día no voy a tener que esperar al cuarto año de mandato para trabajar con una comunidad como quizás puede plantear una orden ejecutiva. Pero todo lo que sea para beneficio de la comunidad, y en este caso de la comunidad sorda, ciega, de las personas con retos funcionales, va a contar con mi respaldo. Y si es bueno, lo voy a mantener. Así que yo creo que es bueno que por primera vez esté presentando ideas para atender esta comunidad, aun cuando llevas un tiempo ocupando el cargo. Yo presenté 14 puntos medulares ayer, propuestas concretas de exención contributiva para profesionales que utilicen lenguaje de señas y le permiten a sus pacientes poder beneficiarse de esa tecnología. Proteger a las personas con diversidad funcional, que puede ser desde una persona, desde un niño con una condición especial, síndrome de Down, autismo. Como una persona que por su vejez ya tiene un reto físico, motor, a una persona en silla de ruedas, ciega, sorda, a una persona que padece de una enfermedad degenerativa que ha hecho que, o un accidente, como el caso del doctor David Figueroa, que se zambulló en el agua y quedó paralizado. Así que este tipo de propuestas lo que hacen es proteger los ingresos y los ahorros que una persona tiene para que no le quiten sus beneficios del plan de salud, no le quiten sus beneficios de vivienda asistida o de alimentos. Esto ocurre en 49 estados, Puerto Rico no lo tiene, así que yo estoy proponiendo esto. Allá mismo quería ir, comisionada, porque me parece que esto es parte de una iniciativa que se han trabajado a nivel federal, que tienen fondos federales, por lo que estuve leyendo, y lamentablemente en la prensa escrita en la mañana de hoy, pues se va en la cosa de la tiradera que queremos eso ahorita. No, no, pero son 14 puntos, de hecho. Pero no se cubrieron tanto, se cubrió la identificación y el registro, y me parece que la noticia se queda ahí, y por eso qué bueno que ha ampliado en qué consiste una vez se identifica esa población, la diversidad que pudieran tener, y entonces, ¿qué pasa? Entonces después nos vamos al ataque de que si el mansplaining y lo que sea, y ahí se quedó la noticia, pero me parece importante que se traiga qué pasa después. Te agradezco la oportunidad. Lo primero es que yo voy a cumplir con las dictámenes del Tribunal Federal, en el caso de Rosalía Vélez. Y en el caso de 1999, donde habían institucionalizado cientos de pacientes de salud mental en Puerto Rico, en unas condiciones paupérrimas, y todavía no se han cumplido con ambos dictámenes del Tribunal, aunque tiene los recursos federales para ello. Eso va a permitirnos también hacer los cambios del plan de acción correctiva en ambos casos. Lo segundo que estoy proponiendo hacer es que, en el mismo caso de Rosalía Vélez, los padres argumentaron que no sabían cómo atender condiciones de sus hijos, ni cuáles eran sus derechos frente al Estado. Así que nosotros vamos a utilizar la figura del orientador escolar, del consejero y el trabajador social, para que en cada escuela en Puerto Rico, se le oriente a los padres que han recibido un diagnóstico sobre sus hijos, de cuáles son los servicios del gobierno, cuál es la disponibilidad, cuáles son las agencias, y canalizar los mismos. De la misma manera, vamos a crear un registro, un expediente digital único para cada uno de estos estudiantes, de manera tal que ese expediente acompañe al estudiante a lo largo de su trayecto por el Departamento de Educación, las citas, los profesionales, también los diagnósticos, y no tenga que los padres estar sometiendo documentos una y otra vez. Y una vez ya pasan de la Escuela Superior a Rehabilitación Vocacional, para aquellos que vayan a estudiar una carrera o una ocupación, ese expediente continúa y se le entregue finalmente a ese estudiante cuando empiece la vida independiente. También estamos, las dos exenciones contributivas son dos propuestas, de proteger los ahorros que ocurren a nivel federal, y la otra, la de la utilización para cumplir con la ley ADA. Vamos a crear un task force, como una junta, entre la empresa privada y el gobierno, para encaminar la transición de empleo de las personas con diversidad funcional. Voy a hacer unos acuerdos con las únicas empresas que están en Puerto Rico que emplean 100% a personas con diversidad funcional. Y existen fondos federales para esto, hay un programa a nivel federal, y nosotros le vamos a dar mayor visibilidad. Voy a crear una sola entidad para trabajar con las personas de diversidad funcional. En vez de tener el Departamento de Familia, Salud, Educación, en cada una de las agencias, vamos a encaminar todo eso desde una sola estructura que responda, que sea ágil. También, como parte de ese esfuerzo, vamos a fortalecer la redacción de propuestas de fondos federales para atender esta población. Otra de las cosas es que tiene varias jurisdicciones en los Estados Unidos donde una persona sorda o una persona ciega tiene un carnet de identificar dónde siente un dolor o en una situación de emergencia. Viene un paramédico, viene un bombero, hay un problema de comunicación, evidentemente. Así que estos carnet permiten identificar dónde está el dolor, las condiciones. Y yo voy a crear ese mismo carnet aquí para estas personas, de manera que en una situación de emergencia la comunicación no interponga el derecho a la vida. Comisionada, no hay que reinventar la rueda, ya la rueda está inventada, es adaptarla a nuestra realidad económica y social. Poner en los parques en Puerto Rico la accesibilidad. Voy a ampliar el programa de Mar sin Barrera a incluir las veredas y los parques estatales, creando esta misma dentro del propio Departamento de Recursos, Recreación y Deportes. Cada vez que tú tengas un field day, cada vez que tú tengas un evento del Departamento de Educación, tienen que incluir actividades para los niños con condiciones especiales. Comisionada, se me acaba el tiempo y no puedo obviar el asunto de ayer de usted, que le habla del mansplaining al gobernador y que ha sido machista hasta cierto punto en las expresiones cuando ha reaccionado a las propuestas suyas. Y también tenemos que hablar, porque dos puntas de lanza de su línea política ha sido el asunto del dinero de reconstrucción, que ayer José Luis Dalmau hace una denuncia de que solamente se ha utilizado el 1%, y también el asunto del humo y genera, que estamos todavía por ahí, que si multas, que si los generadores de FEMA... Yo reaccioné a una pregunta que me hizo un medio sobre que el gobernador decía que yo era poco inteligente, que no es la primera vez que hace categorizaciones de esta magnitud tratando de minimizar las propuestas o las cosas que yo digo, o sus oponentes dicen, y yo reaccioné ayer diciendo que yo no sé si él tiene ese estilo porque yo sea mujer o porque yo sea su candidata en primaria, ¿verdad? y que ese es su estilo de reaccionar. Yo dije que eso se llama mansplaining, que es la realidad cuando un hombre trata de explicarle a uno o minimizar o utilizar otras maneras para demostrar... Pero lo ha hecho directamente, le pregunto, porque lo que yo conocía de mansplaining es que se le interrumpe a la persona y se le lecciona, o sea, ¿ha habido esa dinámica? La reacción a mis propuestas. La reacción, ok. La reacción a mis propuestas, ha dicho eso en todas, ¿verdad? Así que yo reacciono a ese comentario diciendo que yo no le voy a dar atención, que ese es el estilo del gobernador, que el mío es de presentar ideas y propuestas y que yo no voy a caer en eso, que eso obviamente fue mi reacción a la pregunta del medio. Sobre la pregunta... Reconstrucción y electricidad. Yo vengo hablando de esto en los pasados tres años, no hoy, de mi preocupación de que los fondos federales están ahí y no se han utilizado. Hablé del caso de los terremotos del sur, solamente 2.5% se ha utilizado de los fondos federales asignados y a nivel estatal, ni te digo. Lo que la gente tiene que hacer es meterse en la página del COIL3 para que vean la cantidad de fondos asignados y lo que no se ha utilizado. Es vergonzoso. Sobre la pregunta de GENERA y la Autoridad de Energía Eléctrica, tengo que decirte que nosotros conseguimos los fondos para la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico y los fondos no se han utilizado todavía. A mí me preocupa muchísimo que teniendo plantas obsoletas de generación eléctrica en Puerto Rico, todavía no hayamos ni siquiera convertido alguna de estas plantas al uso de gas natural o hayamos cambiado o construido una nueva cuando se tienen los fondos federales para ello. Y eso ha provocado que el gobierno tenga que depender de colocar generadores a través del Cuerpo Ingeniero de los Estados Unidos con la quema de combustible porque de lo contrario nos quedamos sin actividad energética, no hay producción para mantener la demanda. Y eso a su vez ha provocado que la EPA quiera multar al gobierno de Puerto Rico por la colocación de unos generadores federales que utilizan gas. A mí me tenían estrés la semana pasada porque a medianoche el sábado se iba a ir la luz y no íbamos a tener nadie, no había carga suficiente. Yo vengo planteando esto desde hace, ¿verdad? Y yo creo que esto de cierta manera impulsó mi candidatura ante el reclamo de la gente de no tener luz en su casa. Y yo creo que la EPA en este sentido estamos todavía en una situación de emergencia. Mientras Puerto Rico no resuelva su situación energética o la estabilice en términos de la producción energética, tú no puedes estar hablando de eliminar una planta en Puerto Rico. Es raro, mire, comisionada. Doña Tiodi, ¿cómo que le envía un regaño ahí por criticar al gobernador? Acaba de salir ahora el noticier. Mira, las expresiones, yo adoro a Doña Tiodi, ¿verdad? Y a las mujeres en el PNP y yo sé que estamos a 70 días de una primaria y yo sé que esas cosas, esos comunicados se los escriben, ¿verdad? ¿Ya no militan el Partido Republicano igual que usted? Vuelvo y te digo, estamos en términos de una primaria y yo sé que la campaña del gobernador le escribe esos comunicados. Yo no voy a pelear con mis compañeras mujeres y mucho menos, ¿verdad? Contestar ataques cuando la que me han atacado ha sido a mí. Así que yo sigo enfocada en presentar ideas. Yo adoro a Tiodi, adoro a las líderes del PNP y sigo enfocada en mis ideas. No voy a caer en opinar sobre las estrategias de campaña del gobernador. Comisionada, y me dice aquí Alex Delgado que no va a recibir a Kamala. No va a ir para allá. Mira, yo estoy bien, no voy a estar. Yo voy a, sí fui invitada, pero es una visita corta, una visita de cuatro horas y media, donde van a ir a hacer una actividad de fundraising, van a ir a ver una residencia que se instalara en placas solares y a una reunión, ¿verdad?, en Santurce. Yo entiendo, la vez que yo traje a la senadora Harris, cuando era senadora, pues lo llevé a ver situaciones de derrumbe, donde había necesidad, reuniones con un gesto de agencia. Así que, aún así, creo que la visita es buena, aunque sea demócrata. Yo creo que esto posiciona a la isla cuando no hay senadores, cuando no hay cuatro congresistas. Posiciona a la isla en los temas que hay que pedir, aunque te cueste 25 mil dólares, ¿verdad?, sacarte una foto. Ay, ay, ay. Pero sabes que este tipo de cosas no es la primera vez que ocurre. Cuando vino el presidente Obama, que tuvo menos tiempo, también fue para una actividad de recaudación, pero estuvo en Puerto Rico. Así que yo creo que hay que aplaudir su presencia, ¿verdad?, en la isla, porque pone a Puerto Rico en el mapa. Pero no voy a participar de una foto, ¿verdad?, cuando hubiera preferido que hubiera reunión con las entidades federales y estatales para agilizar los trabajos de Fondo Federal. Comisionada, estoy súper tarde de verme en la pausa, pero no la quería, tenía que preguntarle sobre todo esto, no la quiero dejar ir. Y sabe que tiene nuestro compromiso. Esto no es un monólogo, esto no es una clase de derecho. Aquí es la conversación de Nación Z con Edi López. Y nos gusta tener los puntos de vista. Y lo noto, y lo respeto, y por eso estoy participando. Agradecido. Hemos hecho también, y le exhorto, ¿verdad?, a los portavoces de su campaña, de vez en cuando Ángel Cintrón, cuando puede, nos da el espacio también. Tenemos a Nelson Cruz también que favorece la campaña de su señoría. Pero no quiero mantener ese balance, ¿verdad?, porque hay compañeros que también favorecen la campaña de Pedro Perluisi, y nos gustaría tener siempre esos puntos de vista de ustedes para poder informar efectivamente a las personas sin cargar los topos, como dicen. Gracias por eso. Eso se llama balance. Así que agradecida por esa oportunidad, y claro que sí, mi campaña siempre va a estar. Y me debe la visita, no se olvide. Eso va. Un abrazo. Eso va. Gracias. Bendiciones por allá para todos. Cómo no. Gracias. Era la comisionada Jennifer González Colón, candidata o aspirante a la candidatura por la gobernación del partido Nuevo Progresista. Esta es la conversación de Nación Z con el licenciado Edi López. Por sí.